Y a ver qué le parece esta declaración del secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, que en la misma rueda de prensa asegura lo siguiente, cito textual, los números ratifican el acierto de la estrategia en contra de la inseguridad. Poco a poco, dice el señor Alfonso Durazo, pero la inseguridad ha ido a la baja. O sea, así lo dice, sí, es correcto, dice que vamos bien porque ellos nunca esperaron y que no esperemos tampoco los ciudadanos que la reducción sea drástica, que eso nunca va a ocurrir, pero que los números ratifican el acierto de la estrategia en contra de la inseguridad. ¿Usted lo cree? Escuche. Estos números nos indican, nos ratifican el acierto de la estrategia en contra de la inseguridad. Nunca hemos pensado que los números se van a… la incidencia criminal se va a reducir de un día para otro. Si su incremento fue producto de un proceso, largo proceso social, su decremento será también producto de un proceso social. Lo que buscamos con la estrategia es reducir el tiempo para reducir a su vez el número de delitos, en general particularmente el de los homicidios dolosos. ¡Gracias!